Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les traigo la siguiente historia de Pedro Infante titulada la pareja ideal, espero la disfruten tanto como yo, comenzamos. Sin duda alguna, ver a Blanca Estela Pavón con Pedro Infante es darnos cuenta de un gran amor que los dos actores emanaban hacia el pueblo mexicano, y sobre todo que ambos se entendían muy bien en su manera actoral. Pedro y Blanca Estela pudieron haber dado muchos más éxitos en las pantallas del cine mexicano, pero desgraciadamente la vida nos arrebató a Blanca Estela a muy temprana edad. La actriz interrumpiría todos sus trabajos que tenía pendientes, y la última película que realizaron junto a Pedro fue La mujer que yo perdí, siendo un éxito total en aquellos años de 1949. Ismael Rodríguez había encontrado la pareja ideal para realizar sus películas, ya que Pedro y ella transmitían muy buena química. Fuera de la pantalla, Blanca Estela y Pedro eran muy buenos amigos, se comenta que Pedro le hizo la lucha con Blanca Estela, pero emanaban más que una pareja mucha amistad, pero sincera, sin amoríos, etc. Blanca Estela Pavón es y será una de las actrices más recordadas de la época de oro del cine mexicano, con una corta pero firme trayectoria, dejándonos cintas inolvidables al lado de Pedrito, que día a día hacen más grande su legado. Años más tarde, Pedro e Ismael Rodríguez rendirían un homenaje a Blanca Estela en la cinta de Pepe el Toro, al colocar su imagen en un altar, para evocar su presencia en la historia, no solo de la saga fílmica, sino de sus propias vidas. Cuenta Pedro, que una vez se acercó una gitana y le tomó la mano a Blanca Estela, y le hizo una advertencia, que moriría a causa de una bola de fuego. Lo que resultó increíble, es que la artista nunca debió abordar ese avión, pues ya no se encontraban asientos disponibles, pero la urgencia para llegar a Ciudad de México y cumplir sus compromisos, la llevaron a pedir como favor especial, que se le consignaran dos pasajes. Algunas fuentes cuentan, que un matrimonio, al ver afligida a la muchacha, le concedieron sus lugares. Otros aseguran, que se trató de el señor Rafael Muñoz y Antonio Rodríguez. También se citó a la bailarina de flamenco Blanca Eugenia Chávez, la actriz Yolanda Montes, mejor conocida como Tongo Lele. Afirmó, que casi a 50 años después de la tragedia, que en realidad, fue ella quien le concediera el lugar a Blanca Estela Pavón. Blanca Estela tenía 23 años de edad y 16 películas filmadas. Su partida se dio en el mejor momento de su carrera. Fue una de las pocas actrices multifacéticas, lo mismo hacía radio, cine, teatro, doblaje y música. Aunque esa última pasión no logró complementarla y solo grabó un disco con temas del maestro Manuel Esperón. Su tumba se encuentra en el Panteón Jardín, se aloja en el mausoleo de la familia Pavón Vasconcelos. Ahí llegan sus admiradores a dejarles saludos, flores y cartas, asomándose hacia el interior de la reja, donde se encuentra un altar y permanece aún su fotografía. Como si por algún momento pudieran encontrarse con esa mirada tierna que sedujo a varias generaciones. Y bien amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.